Hola, hola, hoy es el día de Santiago Apóstol o Santiago el Mayor, patrón de España y en muchos sitios, muchísimos, hoy es festivo. Antiguamente era festivo en España entera, ahora no, no lo entiendo, siendo el patrón de España que no sea festivo. Pero bueno, pues eso, hoy 25 de julio y además jueves. Además de Santiago, o Tiago, Santi, hay muchas acepciones de Santiago. También pues Jaime, Jacobo, Xacobe o Jesús Santo, San Cucufate, San Cristóbal y Santa Olimpia o Jesús Santo. Si os llamáis así, muchísimas felicidades. El Papa Francisco nos dice, frente a los que luchan por alcanzar el poder y el éxito, para hacerse ver, frente a los que quieren ser reconocidos por sus propios méritos y trabajos, los discípulos están llamados a hacer lo contrario. Por eso es, les advierte, sabéis que los que no son reconocidos como jefes de los pueblos, los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Con estas palabras señala que la comunidad cristiana, el modelo de autoridad, es el servicio. El Evangelio según San Mateo 20, 20, 28, dice Se acercó Jesús a la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Y él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. Podéis beber el cáliz que yo he de beber. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos, para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez, al oír a aquellos, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús le dijo, ¿sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar vida en rescate por muchos. La oración del Señor para hoy dice, Señor Jesús, por intercesión de Santiago Apóstol, haz que la iglesia que peregrina en España siga fiel a tu Evangelio y sea constante en anunciar tu nombre a los hermanos. Siempre acabo con una oración que me gustaría repetir. Es conmigo que dice, gracias Señor por tu presencia y tu cercanía en este rato de oración. Y por la luz y la fuerza que me has dado. Ayúdame a vivir según tu voluntad y sirviendo siempre a mis hermanos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Que el Señor os bendiga y os proteja siempre. Que tengas un feliz día de Santiago, hoy 25 de julio. Dale like, comenta, comparte y os espero mañana.